Gracias, buenas tardes. Se trata de personas que han dejado el cuidado y la compañía de sus familiares en manos de otros para atender las necesidades de quizás muchos extraños. Son brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías y especialistas en búsqueda y rescate que atenderán las emergencias que se puedan presentar. Ayer se incrementó la incorporación de 600 agentes y hoy entrarán al servicio 800 nuevos agentes y 70 unidades. Esperamos con esto poder seguir enfrentando y dándole seguridad a los ciudadanos que se van a desplazar por todo el país a nivel nacional. En total hay 1927 puestos de socorro en determinados puntos críticos del país, 141 ambulancias, 3 helicópteros y hospitales móviles para preatención hospitalaria. Tenemos 126 médicos a nivel nacional, 10 personas por cada puesto. En este que ustedes ven aquí a mi espalda tenemos médicos, paramédicos y enfermeras, o sea que estamos preparados y con los insumos necesarios para que cualquier eventualidad que se presente dar la primera respuesta. Nosotros tenemos medicamentos para cualquier accidente que se presente, cualquier emergencia, desde acetaminofén, bueno hasta un equipo de cirugía menor, tenemos gas, abetadina, o sea cualquier cosa que se presente nosotros estamos preparados para responder. Como medida preventiva el Intran prohibió la circulación de motocicletas con más de dos pasajeros a bordo. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes.